En absoluto, se puede decir, para aquellos que hayan leído el informe con cuidado, lo pueden certificar. Se puede decir que este informe es una propuesta de subir exageradamente los impuestos, o subir todos los impuestos, o todavía que es más fuerte, esto tiene unas connotaciones excesivas, lo de hachazo fiscal. Este es un informe técnico que lo que hace es plantear problemas, propuestas alternativas, para que los decisores políticos en su momento se puedan pronunciar. No se propone en absoluto un hachazo fiscal. Yo invitaría a la gente que hace estas declaraciones, que se lea con cuidado el informe, y después volvemos a hablar de hachazo, o de un trabajo que pretende ser honesto, y que pueda servir para el debate y para facilitar el entendimiento sobre los temas fundamentales que afectan a toda la sociedad.